Un saludo cordial nuevamente para todos ustedes. En esta ocasión nuevamente quiero compartirles la experiencia de este software llamado Aster, el cual nos permite con tan solo un solo PC poder trabajar varias estaciones. Esto quiere decir que con tan solo un solo CPU podemos conectar desde un mínimo de dos pantallas hasta cuatro, seis, ocho, diez y un máximo de doce pantallas, cada uno trabajando de forma totalmente independiente sin interrumpir el trabajo de la otra persona. Una, ideal para oficinas, para cibers, para empresas, compatible con desde Windows 7 hasta Windows 10. En su última versión, la más reciente es la Aster Control 2.23. Como podemos ver ahí ya está en funcionamiento. Acá me indica que esta es la pantalla principal y la que está al lado de derecho es la segunda. En este momento solamente tengo licenciado el software para dos pantallas, pero dependiendo la capacidad de pantallas que queramos tener, se van adquiriendo las licencias. Hay dos formas de adquirir la licencia. Una es que es solamente una versión que se llama Home y solamente funciona para máximo dos pantallas. Y el pago de esta es anual. Y la otra opción, y la que más recomiendo yo, es la opción Pro. Que es un único y un solo pago y la licencia es de por vía. Licencia de por vía. Y esta es la que nos permite instalar desde un mínimo de dos pantallas hasta cuatro, seis, ocho, diez y un máximo de doce pantallas. Doce. Trabajando cada una de forma independiente. Acá nos indica Aster es comparte tu PC con múltiples lugares de trabajo. Y acá nos indica el funcionamiento del software. Aster es un programa que permite crear lugares de trabajo en la base de una sola PC. Entonces, les quiero hacer una breve demostración de cómo es que funciona. Acá sí, si yo toco acá esto premueve este mouse se me va a indicar que se está moviendo el mouse de la pantalla 1.1 si muevo o si toco el teclado me va a indicar que estoy tocando el teclado de la pantalla 1.1 y ahora si muevo el mouse de la otra pantalla me indica que estoy moviendo el mouse de la otra pantalla sin afectar el funcionamiento de la 1.1 igual con el teclado. ideal para la oficina para empresas microempresas con unos grandes beneficios de ahorro de energía costos de mantenimiento y así evitamos la lentitud en la red interna porque todo está trabajando directamente desde un solo equipo y la información se transfere más rápido. Entonces, les voy a hacer una en este caso es una demostración si desean adquirir el software con el fines de negocios de trabajo. Y a continuación les voy a hacer una demostración que el software también sirve para poder jugar juegos de última generación sin afectar pues el rendimiento del equipo. Pues dependiendo del equipo que tengamos pues vamos a poder jugar juegos más potentes. La ventaja de este software es que se puede decir que en cada pantalla que se asigne se puede se puede estar aprovechando el máximo potencial de la PC. Entonces, esto quiere decir que que los recursos van a ser compartidos. Entonces, por decir, si tenemos un equipo con un procesador de ocho núcleos los ocho núcleos se van a compartir a las demás pantallas la RAM también y así mismo el GPU. Entonces, les voy a hacer una breve demostración de cómo es que se comporta con algunos juegos. Ya regreso. Bueno, como podemos ver voy a hacer una demostración en la pantalla número uno una demostración con el juego de Fortnite. Un juego muy apetecido por la comunidad Gainer y así dentro de mi perfil y así dentro del juego y en la otra voy a abrir GTA V. entonces voy a cargar el juego de GTA V. y así dentro Está demoradito porque está descargando una actualización, pero ya muy pronto va a abrir. Ahí ya está cargando. Ahí ya cargó pero no me lo cargó a pantalla completa, ahorita me toca entrar a las opciones y modificar para que salga en pantalla completa. Ya lo puse a pantalla completa, ya hay que esperar a que cargue. Bueno ya me han cargado como podemos ver, les pido que me disculpen porque esto es algo complicado y engorroso que mientras que voy grabando voy haciendo la demostración con el juego. Entonces si les ha gustado y desean adquirir la licencia de este software, en la descripción de este video les dejo mis datos de contacto, yo soy el distribuidor autorizado de este software por si lo desean adquirir por medio de mi, ahí pueden encontrar la información. oye, me han chocado. Como podemos ver en la jornada ahí ya cargó. Como pueden ver ya está en funcionamiento que sea 5 y Fortnite. Para que se hagan una idea con respecto al funcionamiento de sus máquinas, el mío no es tan potente que digamos, ya es un poco antiguo. Tengo un procesador AMD 8320 a 3.55 creo, con 8GB de RAM. DDR3 y con un GPU gráfico GT 1030 de NVIDIA de 2GB DDR5. A mayor potencia de su máquina les va a dar mucho mejor rendimiento de los juegos y lo van a adquirir con el fin de jugar. Como podemos ver también, mi máquina no es tan potente que digamos y se puede jugar muy bien con las dos pantallas. Obviamente a mayor capacidad de más pantallas se va a requerir una máquina más potente. Y hasta, tal vez, añadir más tarjetas gráficas. Por lo mínimo, tres gráficas en una sola torre. Para que se comporte mucho mejor. Listo, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, dale un me gusta, compártelo y suscríbete a mi canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por acompañarme! ¡Que terminen de tener un feliz día! ¡Muchas gracias! Para luego.